¿Qué es la convocatoria para aclarar, anunciar o recibir las preguntas? O la que su respectiva audiencia o la atmósfera de interés que maneja cada medio puede hacer. En principio yo decía recién fuera del micrófono que habíamos pactado una entrevista para hablar del tema de la Asociación para el Desarrollo, que es un tema para la ciudad de San Javier perjudicial, pero yo ayer tuve una entrevista con el gobernador y con el director provincial de vivienda y urbanismo, hay una serie de cosas que tengo para transmitir de esa reunión y también informar que el gobernador nos entregó el cheque del dinero de la Municipalidad de San Javier del trámite de obras menores por 6.800.000 pesos que está destinado a la compra de motoniveladores, eso lo podemos ir charlando después en el transcurso de la conferencia. Bueno, ya que estamos con ese tema, Intendente, tras la reunión con el gobernador, ¿qué es lo que nos puede costar en relación al tema de la motoniveladora y algunas otras cosas más? Bueno, la reunión con el gobernador, la reunión con el gobernador, yo tuve una reunión previa con la dirección de vivienda que después se le transmito, pero en la reunión con el gobernador tratamos algunos temas puntuales, algunos que son también del ámbito privado, de un trámite que tiene una empresa hace mucho tiempo que para recibir en dación de pago de una deuda del ex Banco de Santa Fe, los terrenos de la de Yataí, que hace muchos años que estamos tramitando, bueno, que el gobernador tomó el compromiso de terminar ese trámite, viene ya, el trámite viene ya 10 años. ¿Ese es con Padoan y Compañía? Es con Padoan y Compañía. Ya Padoan y Compañía, ya a la municipalidad, ya firmó un convenio para nosotros ya poder hacer las mensuras de los terrenos que están ocupados, pero los terrenos que están desocupados son los que Padoan está ofreciendo a la provincia para pagar parte de su deuda. Pero bueno, eso lo tratamos con el gobernador. Por otra parte, le informé de qué era lo que estábamos haciendo en relación al proyecto de la defensa, o sea que la municipalidad, qué eran los trabajos que estuvimos haciendo de relevamiento, de toda la parte de identificación de terrenos para poder trasladar a las personas que están involucradas dentro de la traza, aunque son unas cuantas familias. Bueno, también ahí cambiamos algunas palabras con respecto a la tramitación del crédito internacional para hacer esa obra precisamente. Sí, Intendente, antes de irnos del tema, el tema de los terrenos de Colonia San Ignacio, ¿esos pasan a la provincia o al municipio? Esos terrenos que ofrece Padoan y Compañía. Padoan y Compañía ofrece entregarle a la provincia todos los terrenos que no están ocupados. Nosotros están relevados, hay todo un proyecto de mensura. Los terrenos que están ocupados, Padoan y Compañía firmó un convenio con la municipalidad de San Javier, ese terreno involucra el club, la capilla, el centro de salud y todos donde están ocupados, y las calles, para que la municipalidad haga las mensuras y empiece a tramitar o ponga en condiciones a esa persona después de seguir con un trámite de escrituración. O sea, los terrenos que están ocupados no forman parte de lo que Padoan ofrece para pagar. Esto quiero dejarlo claro, porque si no, digamos, sería contradictorio. Él reconoce, Padoan y Compañía reconoce que esas personas formaban parte de su empresa y bueno, viven ahí, quiere que esos terrenos queden derecha a la persona. ¿Algo más de eso? Los terrenos, esos que están libres. Esos son los que se entregarían a la provincia, a la provincia, para que los reciban parte. De Padoan ofrece, es una fracción muy importante de terrenos muy valiosos. También le transmití al gobernador la entrevista que había tenido con el director de vivienda y coincidimos con él sobre las dificultades que hay en hacer vivienda con la modalidad que está haciendo la municipalidad por el tema de las certificaciones, las desvalorizaciones, el tiempo que se va de trámite. Bueno, yo le conté que el director de vivienda me había dicho que en un par de semanas va a llegar dinero para la comunidad de Mocoví y bueno, convenimos con el gobernador buscar un atajo que podría ser un adelanto de coparticipación para recibir más rápidamente los fondos y darle más impulso a ver si a fin de año podemos estar terminando esas viviendas. Yo le expliqué cómo había sido el trámite. Ese trámite salió como una reivindicación de los originarios, pero termina siendo algo que la municipalidad va a soportar porque es un crédito que ya está pagando la municipalidad. Del ámbito político, Mario, sabido es el gobernador, está convocando a los referentes de las diferentes fuerzas. ¿Cuál es tu opinión o cuál es la postura en relación al proyecto de reforma de la Constitución? Bueno, el gobernador está esperanzado en que ese trámite marche, o sea, hay dificultades. Particularmente, yo entiendo que hay que reformar la Constitución, hay muchas cosas para reformar de la Constitución, también veo que no es explicable al día de hoy que el gobernador, cualquiera sea, no tenga una reelección, pero eso está en el ámbito de la discusión. La opinión que tengo yo, y se la expresé al gobernador, que es necesario que los partidos, porque una de las premisas que tiene la reforma de la Constitución, digamos, está puesto por escrito, es fortalecer el funcionamiento de los partidos políticos, y yo creo que hay que empezar también por eso, y yo le transmití al gobernador que me parecía que el tiempo para la reforma debía ser tomado teniendo en cuenta que los partidos políticos puedan discutir los puntos a reformar y que puedan convocar a las elecciones internas, porque si nos atenemos a la última reforma de la Constitución, van 56 años que se reformó la Constitución. Si pensamos que podemos hacer una reforma para 30 años, me parece que los partidos políticos tienen que tener un ámbito de discusión que excede a sus legisladores, que son representantes circunstanciales, pero un partido político, en el caso de la Unión Cívica Radical, son mucho más de los 10 o 11 legisladores provinciales que tienen. Claro, pero en el mismo sentido, Lichy propone la utilización de Balotage a la hora de la definición de las elecciones, y él decía, el primero favorecido ha sido yo con este sistema, pero me parece que sería lo adecuado a futuro. Bueno, es una opinión, o sea, el Balotage. Hay distintos sistemas, ningún sistema es perfecto. Si a mí me preguntan si yo tendría posibilidad de incidir, a mí me parece que el Balotage tendría que ser utilizado para todos los cargos unipersonales, incluido el del Senador. O sea, para los intendentes y los legisladores, cargo unipersonal, en el caso de los senadores departamentales, y el gobernador. Y habría que ver cómo se conforma la lista de diputados. Yo creo que es un sistema sano el Balotage, pero, digamos, también, en este caso, yo quiero decir que la proposición del Balotage es un sistema que puede llegar a despertar sospechas coyunturales con respecto a los arreglos políticos. Intendente, volviendo al tema de su encuentro con el gobernador, habló de la costanera San Javierina y también del tema de obras menores, entre ellos, la compra de una moto niveladora. Bueno, eso, si ustedes me permiten, me gustaría seguir cómo fuimos tratando los temas con el gobernador. También, con el gobernador, traté el tema de las salas de faenas, porque las salas de faenas, digamos, tiene pequeños detalles para terminarse de toda la parte constructiva, pero, digamos, necesitamos el equipamiento. Bueno, el gobernador vio de buen grado que la municipalidad inicie un trámite en el Ministerio de la Producción para recibir los fondos para el equipamiento. Así que eso creo que es algo que se va a encaminar. Estuvimos hablando, yo le planteé el tema de la fiscalización de caza y pesca, porque nosotros funcionamos tanto con la venta de carnet como con la fiscalización y las municipalidades se quedan solamente con un 17% de la recaudación, que no es poco, es muy poco dinero para la provincia, pero es bastante dinero para las municipalidades que podrían montar un sistema de control mucho mejor si nos quedaríamos con el 50%, podríamos incrementar los inspectores, podríamos hacer inspecciones en muchos horarios, cosa que hoy no nos es permitido, porque todo el peso de la inspección y del funcionamiento de las salas de faenas lo tiene que sostener la municipalidad y se queda con un porcentaje muy pequeño. La otra cosa que le planteé al gobernador es el tema de la emergencia por sequía. Le transmití un poco la sorpresa que habíamos tenido de que el departamento no haya sido incluido, me contestó que se había hecho eso en función a los mapas que tiene el INTA del impacto de la sequía, pero hay una resignificación de eso. Yo le dije que nosotros habíamos tenido acá unas situaciones básicamente con muchos daños en la ganadería. Los daños de la agricultura fueron fuertes para los que sembraron, pero la cantidad de hectáreas involucradas no son muchas, pero las de la ganadería son muchas y del arroz, por supuesto, mientras se rebó no hubo ningún problema. Me sorprende, Mario, que teniendo una agencia del INTA, el gobernador ponga como argumento que el INTA no haya informado la situación crítica del distrito. No, no, pero el INTA elabora mapas, el INTA elabora mapas de riesgo, mapas de impacto, o sea, y el gobernador, esto quiero decirle, o sea, el gobernador firma lo que le llevan, hay una comisión de emergencia, en esa comisión de emergencia participan con bastante asiduidad a los senadores. Sé que el senador del departamento y los senadores en general fueron a una reunión, a otra aparentemente no fueron invitados, no conozco cómo son los entre meses, pero la cuestión es que no solamente el departamento San Javier, hay otro, Garay también quedó afuera, y bueno, se está trabajando, nosotros hemos elaborado un informe que ayer acercamos, se está trabajando para incluir al departamento, o la parte del departamento que está afectada en la emergencia por siquiera. Y bueno, y finalmente, en esa reunión con el gobernador, nosotros, ustedes conocen que el consejo había autorizado mediante una ordenanza del trámite de 6.800.000 pesos para la compra de una motoniveladora, un tractor, un camión que está destinado a que se le ponga la barredora que ya tenemos comprado, 6 acoplados y una camioneta. Bueno, es un trámite que lo venimos trabajando hace tiempo, es dinero de la municipalidad que está destinado por el presupuesto provincial a través de la ley de horas menores, y bueno, aprovechamos la amabilidad del gobernador, ya me había anunciado el ministro Farías que estaban a disposición o fondos el viernes pasado y yo le conté que tenía esta entrevista con el gobernador y me parecía un momento adecuado para que el gobernador no le haga entrega a la ciudad de San Javier. Así que en esa reunión también el gobernador me hizo entrega de un cheque de 6.800.000 pesos que en pocos días van a ser invertidos por la municipalidad con la participación del consejo municipal para la compra de los elementos que estaba describiendo. ¿Eso se llama a licitación? Bueno, vamos a ver porque estamos muy ajustados con los números y con los tiempos porque, digamos, la plata está alcanzando ahí justito o no alcanzando por poco porque llevan muchos meses de tramitación y han pasado cosas con respecto a la inflación. Las otras compras las hemos procesado con el consejo sin ningún problema con la participación de todos los concejales averiguando y hemos obtenido buenos precios y no hemos tenido nunca problemas. Pensamos que es un paso adecuado eso. ¿El tema de la costa? ¿Qué sentido? Bueno, el gobernador se mostró esperanzado en dejar por lo menos en este periodo si no tiene la posibilidad legal de continuar de dejar en su periodo empezado la obra. Y ya sería un gran detalle porque, claro, ya el tema de las esperanzas comienza a ser una cuestión que comienza a generar por lo menos algún cierto malestar en la gente. No, no, la cosa es muy concreta el trabajo que se está haciendo es muy concreto bueno, ahí eso le manifesté que teníamos que trasladar unas cuantas familias estamos hablando de un costo de 80, 90 millones de pesos en el total de la obra como buen administrador le pareció mucho pero le digo en un presupuesto en un presupuesto de una obra de esa magnitud no tiene un impacto significativo un porcentaje pequeño de la obra es para asignar a la relocalización. Es un tema que no no lo he conocido porque no lo he desarrollado yo lo hablaba con el colega Francisco que estuvo en ese tema pero la verdad que y te escuché ha habido bastante malestar con el tema de la Asociación para el Desarrollo San Javier como ciudad se siente perjudicado Bueno lo que pasa es que la determinación es perjudicar al Intendente San Javier no a San Javier no se piensa en eso yo quiero decir esto en el año 2003 se llegó a un acuerdo en el marco de la asociación que la única comuna que no estaba era la de Doña Teresa porque no había sido creada todos los presidentes los presidentes de comuna de Cacique de la Brava de Alejandra y el intendente de San Javier que creo que en el 2003 estaba Hernández presidente no estoy seguro no me acuerdo ahora pero era mayoría del justicialismo se llegó a un acuerdo y se distribuyó se distribuyeron los porcentajes estaban distribuidos el 63% era para San Javier el 16-25 para Alejandra el 12-63 para el 12-63 para la Brava bien digo y el 7-77 para Cacique de Acaquín o sea fue un acuerdo que se hizo digamos nadie manifestó o sea todos se manifestaron de acuerdo cuando cuando se crea la comuna de Colonia Teresa San Javier de su porcentaje le cedió a la comuna de Colonia Teresa el un un porcentaje que del 10,20% o sea que San Javier que tenía el 63-35 quedó con el 53-15 y quiero recordar que cuando se creó la comuna de Colonia Teresa y después de la elección del 2015 las comunas de municipalidad del Frente Progresista eran mayoría y eso manifesté y así se hizo que me parecía adecuado que las comunas del justicialismo que quedaron Matterson perdón no debo hacer nombre propio la Brava y Alejandra continúen teniendo la tesorería porque me parecía correcto que esté ese control cruzado y nunca tuvimos problemas nunca tuvimos un solo problema para funcionar se han entregado muchos cheques por distintas cosas en la emergencia en Alejandra nunca por ejemplo yo como presidente y no creo que vayan a encontrar una foto que el intendente de San Javier como presidente de la asociación de desarrollo esté entregando un cheque de ningún crédito a nadie y en los distritos cada presidente llevaba su cheque no sé cómo hacía pero lo de San Javier jamás utilicé o eso tengo mi estilo no digo que cada uno sabe lo que tiene como comportarse bueno cuando hicimos la primera reunión se consolidaron esos porcentajes y digamos por ejemplo a San Javier del dinero que había le correspondían 637 mil pesos Alejandra 195 alabraba 151 colonia Teresa 122 mil y a casi que 93 mil el dinero que estaba y es de la gestión de cobro que realiza la asociación especialmente con Verónica Galarza que realmente es un ejemplo de laboriosidad y de seriedad y de orden para la asociación que es una empleada que no tiene que ver más allá de que después por el devenir del acontecimiento o sea concejal de nuestro espacio político entró ahí porque ganó una compulsa un concurso que hicimos para que trabaje ahí y habíamos quedado de acuerdo y después digamos yo entiendo que a instancia del presidente de la comuna de Colonia Teresa del senador y de la presidenta de la comuna de Cacícara Caiquín cambiaron los porcentajes introspectivamente y bueno a San Javier le sacaron de ese de ese de ese de ese 53% quedó con el 35% o sea nos sacaron ahí de entrada de esa plata nos sacaron 200 y pico de mil pesos y quedaron de tal manera los porcentajes que el porcentaje que le corresponde a San Javier es casi exactamente el doble que le corresponde a Cacique cuando uno ve los números de población San Javier explica solamente mirando el padrón electoral explica el 74% de la población de todas las comunes y municipalidades que estaba entonces nosotros digamos hicimos una contrapropuesta porque yo creo que uno no tiene que ser cerrado nunca hay que tratar porque hay que analizar tener empatía con lo que plantea el otro o sea analizando también a la baja los porcentajes de San Javier bajando unos 5 o 6 puntos para si se entendía que había que redistribuir mejor pero la determinación política estaba tomada y yo hablé con los que habíamos tenido un trabajo más permanente que con la gente de Labrada y con la gente de Alejandra que incluso en esta primera etapa le cedieron cada uno 100 mil pesos a San Javier porque nosotros teníamos compromisos tomados uno de los compromisos tomados era la readecuación de la de la cámara de la sala de faena que ya disponemos de 290 mil pesos en caja para eso ya compramos la abertura y todo hay que hacer una serie de modificaciones para ponerla en mejores condiciones y para poder obtener los permisos nacionales y todo lo demás pero yo creo que que está digamos destinada a ser o sea en este caso teóricamente me perjudicarían a mí políticamente pero causan un perjuicio porque realmente la cantidad de productores que hay y de necesidades que tiene la municipalidad de nuestro distrito es enorme en comparación con todos los otros o sea ya digo somos el 74% de la población que involucra a la asociación después ha habido otras cosas salidas al aire del presidente de la comuna de Colonia Teresa con digamos una falta de seriedad de ética nombrando gente o sea hay gente que debe en la asociación gente que está al día en la asociación particularmente yo debo dos cuotas del crédito de arrocero que ahora lo voy a pagar hay varios productores que la deben las cosas no vinieron bien y una de las cosas por la que no me va muy bien también es porque nos dedicamos a trabajar y no a quedarnos con nada que no sea nuestro y bueno siempre la participación política implica algunos prejuicios que no explica esto o sea porque el que debe tiene que pagar que digamos los próximos días yo lo voy a hacer pues ahora estamos en condición y pagar los intereses que están pactados y tampoco como se dijo que yo debo un millón de pesos me dieron un crédito de 480 mil pesos y debo dos cuotas de 80 mil pesos que ahora no voy a saber pero creo que si yo no sé si ustedes cada uno de ustedes me ha hecho nota o jamás para responder a un contribuyente o alguien por una crítica primero que respondo poco las críticas las acepto y veo que es lo que pasa pero si cada persona que me critica por algo del accionar de la municipalidad yo me empezara a ver el currículum que tiene la municipalidad si debe multa si tiene terreno sucio si debe la tasa si debe pavimento y me voy a la radio y decir pero que habla Juan Pérez y tiene la municipalidad tiene todo esto me parece que es una falta de ética total y que demuestra digamos la incapacidad para manejar situaciones y lo peligroso que son algunas personas cuando tienen poder ¿no? ¿Esta merma en el dinero de la asociación esto perjudica a lo que es el comercio de San Javierín? al comercio nosotros hemos dado crédito para muchos yo quiero decir esto tampoco es un club de amigos nosotros hemos dado crédito que yo me he enterado porque me trajeron a firmar el cheque pues se tramitó una forma de tramitación hemos hecho convocatorias pero digamos crédito dado a dedo el único que yo reconozco es el crédito que le dimos a Guillermo Blanche cuando se le quemó se le quemó el local que le dimos inmediatamente 200.000 pesos porque había disponibilidad en la asociación consultado con los otros presidentes comunes y que está pagando normalmente o sea pero no me he dedicado a sacar plata para nadie en la asociación ¿hay un equipo técnico que valora el proyecto? en algunas convocatorias sí pero digamos hay hemos dado qué sé créditos para personas para comprar para habría que verlos a los créditos hemos evaluado sí hemos hecho convocatorias que se evalúan técnicamente y otros otros créditos que no han sido dados de otra forma pero esa es una forma que eligió la municipalidad de San Javier o sea pues yo no sé cómo presta Alejandra cómo presta la Brava o sea yo sé cómo prestamos nosotros y cómo cobramos nosotros y que es otra de las cosas que yo planteé porque el esfuerzo el esfuerzo de cobro que realizamos nosotros llamando convocando a que se vaya a pagar porque gran parte de este dinero que está disponible acá es porque nosotros nos esforzamos por cobrar porque tampoco es que toda la otra comuna tiene una misma situación de pago o sea pero no me corresponde a mí hablar de eso yo estoy hablando del perjuicio que tampoco tampoco fui a vino vino esa esa situación por una pregunta que hizo Ramírez que popularmente conocido como su empresa que es máquina si había podía haber algún crédito y yo le dije que se nos había cercenado en parte la posibilidad de dar más crédito pero hemos dado a muchas personas y muchas y también esto le corta la esperanza de un emprendedor que sacó un crédito que lo está pagando con la esperanza de volver a sacarlo porque si no sacaron no sacaron la parte que una parte que devolvió no le vamos a volver a poder represtar porque también ha habido représtamos realmente hemos trabajado con mucha seriedad y vamos a seguir trabajando con mucha seriedad por la asociación con respecto a esta baja puntual estamos analizando la posibilidad de recurrir a la vía del amparo porque digamos no entendemos que las cosas se tengan que hacer porque cualquier mayoría circunstancial mañana puede dejarlo sin porcentaje a Colonia Teresa o puede dejarlo sin porcentaje a la o sea así intempestivamente ¿Eso está establecido por estatuto la distribución? ¿Ustedes la hacían la distribución? No, la distribución la distribución fue un acuerdo que llegaron en su momento los presidentes de comuna ya le vuelvo a decir no pertenecía yo a la asociación casi todos los presidentes de comuna eran del justiciario un acuerdo que se llegó pero atendiendo a las situaciones y nosotros estos porcentajes no han sido respetados en alguna oportunidad porque cuando ha habido los créditos ganaderos con la emergencia de ganaderos y Alejandra tiene un impacto grande en eso Alejandra ha tenido más porcentaje que ese 17 y pico que tiene se ha llevado más cantidad de dinero porque había más impacto o sea pero eso fue un acuerdo al que se llegó o sea pero esto lo que pasa es que esto no fue un acuerdo fue una imposición de ganaderos de ganaderos de ganaderos